Tú que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel Desgraciadamente, hoy es diferente, me tope con alguien, creo que sin querer Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé La primera con tu hermana, la segunda con tu prima, la tercera ya ni sé Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver Me gustó más con tu hermana Y la cuarta le cobré Inútil Y la quinta mejor ni te digo porque te vas a encabronar Dices que me quieres, y que me perdones Pero lo que yo haga, no te importa ya Hoy me siento vivo, me siento importante Y de lo que pase, yo me encargaré Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé La primera con tu hermana, la segunda con tu prima, la tercera yo no sé Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver Inútil, rata de dos patas